Bueno, justamente lo del proyecto tiene que ver con el aumento por parte del oficialismo del 60% de las tarifas en el 2023, como dijiste vos bien, Juli, con un incremento trimestral del 5%. Mi postura dentro del bloque fue abstenerme porque consideré que si bien estamos en un país inflacionario, debemos brindarles herramientas, como lo planteé ese día en la sesión, al Intendente para que pueda actualizar los recursos municipales. Pero así mismo esas herramientas deben estar acompañadas, o sea, con exigir que por favor se administren bien estos recursos. En este momento se observa morteros con una deficiencia en los recursos, en los servicios que se brindan, y mayormente en los barrios de nuestra ciudad. Recorriendo los barrios podemos observar muchas cosas que hay que mejorar. Entonces mi postura fue abstenerme porque ese fue mi punto de vista y consideré que siempre debo estar al lado de las necesidades de la gente. Y no me parecía que haya un incremento y un aumento del 60% con un incremento trimestral del 5%. Esa fue mi postura. Esta situación que estás observando de la forma en que se administran los recursos, ¿has realizado algún otro tipo de, más allá de la abstención aquí, algún otro tipo de pedido, digamos, para ver cuál es la situación? Por ejemplo, nosotros hemos intentado conocer cuál es la situación del parque automotor hoy del municipio. ¿Vos has avanzado en algún pedido en particular? Sí, lo que se ha solicitado son informes sobre, bueno, porque hay reclamos de los vecinos, obviamente, en cuanto al tema de la basura. Hay muchas cosas que los vecinos están haciendo reclamos y, bueno, se ha dado, digamos, una devolución desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Así que, bueno, creo que son varios puntitos como para tratar y mejorar. Entonces, no veía conveniente que se le haga un aumento a los vecinos del 60%. Así que, bueno, esa fue mi postura y creo que hay que trabajar mucho para mejorar todos estos temas que son sumamente importantes. Y justamente a lo que yo apunto es que los recursos no están distribuidos de la misma manera. O sea, no están llegando donde tienen que llegar. Entonces, se han solicitado los informes y, bueno, ha habido una devolución, pero que, obviamente, no estoy de acuerdo porque no estoy viendo resultados en todas esas acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Escuchamos, Caro, que hablas siempre en primera persona, digamos, ¿cuál es tu relación hoy con el resto de tus compañeros de bloque, teniendo en cuenta que ellos también votaron por la negativa, digamos? ¿Y por qué vos no te coplaste, digamos, de esta negativa y decidiste directamente abstenerte? Bueno, abstenerme justamente por la fundamentación que te acabo de dar, que es estar siempre al lado de las necesidades de la gente. Entonces, dentro de un mismo bloque, yo te comento, cada concejal tiene su voto. Entonces, no necesariamente el bloque tiene que compartir la misma mirada. De hecho, yo tengo mi postura y es por eso que decidí abstenerme y el concejal de March y con de Carly decidieron estar, digamos, en contra de este proyecto, ¿no? ¿La relación entre la bancada es la misma? ¿En algún momento se habló de un quiebre, de una separación? No, la verdad que como ya te digo, Juli, pensar diferente no es ni un quiebre ni una ruptura. Es pensar diferente. Entonces, cuando uno tiene fundamentos, la verdad que voy a mantenerme en la postura y en la decisión que yo tomé ese día de la sesión, ¿no? Es decir, de aquí para adelante seguirán trabajando de manera conjunta en el resto de... Por lo que queda el año, yo creo que ya fue la última, creo, reunión, ¿o no? Nos queda la semana que viene todavía. Sí, 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 nos queda. Pasó a segunda lectura otro de los puntos que estaban dentro de la sesión que estuvimos trabajando el viernes pasado. Aprovechando que te tenemos en línea y sacándote un poco del tema del consejo en sí, mucho se ha especulado respecto de cuál va a ser tu rol el año que viene cuando se comience con todo lo que es las elecciones, cuando comiencen a definirse candidatos, ¿de qué lado te vamos a ver? Hay muchas posturas dentro del Partido Justicialista. Por un lado está Ider Peretti como precandidato, por otro lado Sebastián de Marchi, por otro lado Pesci. ¿Cuál es la línea que más te interesa participar? Exactamente. Claro. Bien, bien. Bueno, yo de hecho estoy trabajando con Ider Peretti. Siempre lo digo que considero que Ider es la persona con ideas y con gestión y que considero que representa mejor al Partido Justicialista caras a las elecciones. De hecho, hemos formado un equipo de trabajo y estamos trabajando, así que esa es mi postura y es a la persona a la cual estoy acompañando y voy a acompañar en todo este, digamos, como en este trayecto, ¿no? Se ha hablado mucho, incluso se especulaba con que podría ser vos la compañera de fórmula, una fórmula Peretti-Justina. ¿Hay posibilidades? ¿Se habló esto? La verdad que no se ha hablado de candidatura. Si vos me preguntás, ¿serías candidata a viceintendenta? Te digo que sí, que la verdad que, digamos, la actividad política es una actividad que me gusta mucho y me gusta sobre todo trabajar para apoyar a la gente y estar al servicio de los ciudadanos. Pero si no me toca ser viceintendenta en el lugar donde tenga que estar, voy a acompañar porque justamente mi objetivo es que gane morteros. Ese es mi objetivo. Así que estás intensamente trabajando y armando lo que es todas las plataformas. ¿Están trabajando en eso, Caro? Estamos acercándonos a toda la gente, como siempre lo he hecho todo el año, tratando de diagnosticar y ver las necesidades que tienen los vecinos. Creo que hablar de una plataforma es pronto, pero bueno, justamente la plataforma se arma con qué? Teniendo en cuenta todas las necesidades de la gente. Así que en este momento lo que estamos haciendo es acercarnos y hablar con los vecinos para ver cuáles son sus problemas. Además, es por eso que yo también resuelvo abstenerme en esto del tema del 60% del aumento de las tarifas en el 2023, considerando que hay muchas cosas y muchas necesidades que tienen los vecinos. ¿Esa es la primera necesidad de los vecinos? ¿Una mejor respuesta respecto a los servicios? Totalmente, totalmente. Hay muchos puntos, Juli, que hay que mejorar y sobre todo se ve un... O sea, no hace falta, como lo dije yo en la sesión, ser un técnico en urbanismo. Creo que está a simple vista. Si nosotros recorremos los barrios, están totalmente olvidados. Basura, muchas cosas, Juli, que tenemos que mejorar. Mortero no es solamente el centro, que de hecho en el centro también hay cosas que mejorar. Yo creo que hay que apostar al asfalto, no al ripiado. Hay muchas cosas que mejorar en calles, el tema de cloacas, los canales, los desagües hídricos. Hay muchas cosas que mejorar. Carolina, ¿cómo andás? Juan Manuel te saluda. Buen día. Hola, Juan Manuel. ¿Cómo te va? Buen día. Escuchando todo lo que charlabas recién con Juli, es muy difícil entender que siguen trabajando en conjunto. Digo, a ver, porque todos han manifestado públicamente ya que están trabajando de manera distinta. Tanto Seba como Cris de Carli están trabajando y de hecho han presentado el otro día alternativa en una radio abierta. Y en este caso vos estás trabajando con Ider Peretti y formando un equipo. ¿Se puede trabajar de esta manera en conjunto? ¿Están dispuestos a ir a una interna en el caso de que el partido lo decida? Mira, yo creo que lo interesante sería que podamos consensuar, no llegar a una interna y tratar de que el mejor candidato que represente al partido justicialista es el que esté en las elecciones. ¿Es cierto? Yo soy partidario, o sea, creo que tenemos que seguir trabajando y entre todos tenemos que buscar cuál va a ser el mejor candidato. Yo estoy trabajando en la línea de Ider Peretti. Cada uno tiene su manera de hacer política, no me gusta dar nombres, simplemente decirte que esa es mi postura. Pero bueno, creo que llegado el momento vamos a tener que apoyar al candidato que mejor nos represente en las elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta que los dos manifiestan que tienen muchas ganas de ser. Si no es una interna, ¿cómo sería? ¿Cómo lo resolverían? Y bueno, creo que justamente tenemos afiliados, el partido es abierto y creo que se va a tener que llegar algún consenso. Esto es así. Si no hay interna, vamos a tener que tratar de entre todos, conversar y decir, bueno, este creo que es el candidato que mejor nos va a representar. Y se ha presentado Ider y ustedes dentro del partido, mostrando su propuesta y su equipo de trabajo. Sí, la verdad que en unas primeras reuniones, que después de hecho no se han hecho más reuniones, pero sí, sí, se ha mostrado como es la intención de que, o sea, de hecho Ider se ha dicho que él es un precandidato. Así que bueno, estamos trabajando con todo un equipo, ¿no? Bien. Caro, muchísimas gracias por tu tiempo, te dejamos un beso grande. No, por favor, gracias a ustedes, Juan Manuel, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Allí pasa Carolina Justina, concejal de Unión por Morteros, hablando un poquito de lo que sucedía el viernes.